hermanito que todo bien papi quiere quitarme la mano del hombro mi hermano ah no discúlpame viejo una preguntica papi es que estoy como perdido dime dime papi este es el 81 da la vuelta que hay en el 82 que es de aquel lado de aquel lado claro mi hermanito que es de aquel lado dale papi gracias a ti dale papá vaya con dios bueno mi señora disculpe donde vive por aquí el señor francisco el que arreglar la lavadora papi hay una esquinita ahí en la esquina mi señora ah bueno muchas gracias yo bueno hermano que todo bien una pregunta por aquí donde vive la señora teresa no compa yo creo que vive allá en la esquina aquella allá en la esquina ah bueno gracias hermano ay 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 ay